BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido récord de 8.019 millones de euros entre enero y diciembre de 2023, un 22% más frente al ejercicio anterior excluyendo de la comparativa el impacto neto de la compra de oficinas a Merlin en España en 2022. En euros constantes el crecimiento ha sido del 35%. 2023 ha sido un año muy positivo para BBVA. Aumentamos el crédito un 8% y añadimos más de 11 millones de clientes nuevos, contribuyendo así a que más familias, autónomos y empresas alcancen sus objetivos y proyectos vitales. Así, el banco ha informado de un crecimiento del crédito en todas las áreas de negocio, a excepción de España, donde se redujo ligeramente y una mejora diferencial de la clientela, lo que impulsó el margen de intereses, un 29%, hasta los 23.089 millones de euros. Del mismo modo, desde BBVA se ha asegurado que la descarbonización ha supuesto una gran oportunidad de negocio. En 2023 movilizamos 70.000 millones de euros en financiación relacionada con el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Y gracias a toda esta actividad hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. En conjunto, el margen de intereses y las comisiones registraron un alza interanual del 27% hasta los 29.377 millones de euros. Y de esta forma, el resultado de operaciones financieras creció un 32% con respecto a 2022, mientras que la línea de otros ingresos y cargas de explotación detrajo 2.018 millones. Así, el margen bruto registró un alza interanual del 30% hasta alcanzar los 29.542 millones de euros.